Música Palicio de nuestro querido general Ignacio Allende El que le da el nombre a nuestro municipio ya el 238 aniversario Si él nació en 1779 Muy orgullosos nosotros de tener De que nuestro municipio tenga el nombre de un general tan ilustre Y pues también la verdad es que yo creo que si él estuviera vivo Estuviera orgulloso de que Allende lleve su nombre Porque como lo dije hace rato La gente de Allende tiene muchos de sus valores De sus virtudes Es una gente muy ordenada como lo fue él Muy emprendedora Con mucho liderazgo como él fue un gran líder Vinieron contingentes de muchas escuelas Tanto primarias como secundarias En primer lugar pues soy allendense Y en la talicio del general Ignacio Allende Pues es importante dentro de una historia Y dentro de nuestra historia de sentido de pertenencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.